Que borrasa, aquí Hex en un nuevo video, no seas mamón ¿Es en serio? La luna de sangre se alza, no manches Viejo, apenas que iba a hacer otra cosilla Bueno, vamos a defender a la gente que podamos Mi tirada ahora es, quiero conseguirle a mini tiburón Quiero hacer un área grande de pelea para, vaya, para enemigos Lo que vendrían haciendo los jefes Minar, y si acaso ahora chingarnos al ojo de Cthulhu O en la selva, encontrar lo que vendría siendo el capullo de la abeja Para matar a la abeja reina Eso es lo que tenía plan, tengo planeado para ahora Vamos a ver que es lo que sale Bueno, por lo menos en la vuelta pasada conseguimos Lo que vendría siendo dos corazones más en la jungla Entonces, hay una armadura, de hecho que es lo que la quiero conseguir Que se hace con esporas Y con aguijones de abeja Entonces es bastante buena Y creo que nos serviría como, pues defensa básica Para no ser tan vulnerables con los enemigos Entonces una vez haciendo eso Penos para atrás viejo Así que mientras vamos a ir juntos No, pues es muy poco lo que me da De igual forma, si tengo que vender Lo que tengo, lo voy a vender O sea, yo lo que quiero ahorita es conseguir a mi tiburón Para que nos dé una liviane ¿Qué se hace? Ah, mira, una novia ¿Qué rollo? Lágrima sangrienta Invoca la luna de sangre Ah, huevos Y mira Eh, tengo vestimenta Ah, huevo Oye, qué bonito se ve Tengo el boomerang Vamos a ver qué tan Ah, mira Ojo demoníaco Vamos a ponerlo para que nos dé ventajas Esto le voy a hacer como Un lugarcillo especial Mientras no pasen No, no hay bronca Mi preocupación es Mira Ojo demoníaco y zombie Muy bien Es más que nada Dejame ver si me puedo hacer un arco O qué necesito para hacerme un arco Ah, mira Baño de sangre A huevo Mira Está bien Ah, mira Boomerang encantado fuerte Muy bien A huevo, ya la libré Perfecto Voy a hacer el área de combate Primero de este lado De hecho aquí está bien Vamos a quitar todo esto Muy bien No es acabando eso A ver Lo que menos quiero es que llegue hasta el desierto Entonces ya que Aquí, mira Justamente cambiando Voy a necesitar bastante de esto Voy a hacer el área inmensa Ah, su madre Mira cómo baja Mira cómo baja Cómo baja Entonces Vamos a ver hasta dónde alcanza Porque no la puedo poner nomás así Así por ponerla Como mira Aquí ya brinco de bioma Y aquí ya estoy en este Entonces vamos a hacerla De momento hasta aquí Llega hasta esta forma Entonces Saltándola hay bronca ¿Por qué? Porque puedo hacer eso Entonces aquí todo esto Y para ir poniendo Lo que vendría Aquí es donde van a ir Las madres estas Las antorchas ¿Qué puedo con los slime voladores? ¡Je! Trono el buey Muy bien Entonces nos vamos Miráse buey Ah cabrón Me dio un pelo ¿Qué es esa madre? Plataforma de madera Es como el hilo Parece que se quedó ahí Muy bien De hecho voy a hacer un para arriba Todas las cosas de herramientas O cosillas varias Lo voy a dejar allá abajo Tú me alcanzas hasta aquí Muy bien Entonces Así que no va a haber bronca De dónde deja estas cosas Vamos a buscar aquí Lo bueno es que brincando Alcanzo No hay problema Aquí lo que me voy a aventar Va a ser esto así Se va a mirar medio feo Aunque está en el lado de la casa Pero pues Da igual Ah Acaba el comerciante De tinta Esa llega No te pases De lanza Es Lady Me estremezco Mamón Güey Se mira bien Felicidad No me gustan nada Las multitudes A menos Después de aquí Diferentes de colores ¿Qué pedo? La skin Mamón Mira Esto Nada Es nomás tintes Realmente no veo Para qué me puede servir Si acaso Para pintar Más que nada Qué hueva Por un lado Que esté cerca de la casa Pero ni modo Yo pienso que con este espacio Va a estar bueno Hasta No güey No, no, no Para abajo Para abajo Pachinganos Al de arriba Ponemos esto Y ya queda También Alineado Aquí en estas partes Voy a poner O ya sea Los estandartes O lo que vendría siendo Unos corazones En lámpara Pero ya que tengamos Nosotros lleno Lo de la vida Mientras El pastel Mira Ahora sí Para que Las santuaciones No las puedo poner ahí Pero lo que sí puedo poner Es lo siguiente De hecho Aguanta Uno Vamos a ir poniéndola Sobre Con esas 25 Yo creo que sí La hago Mira Lady Me está La velo Lady Me estremezco Mira De una vez Ya que estoy Voy a ver Si puedo cerrar Aguanta Espérate Pues si se va a quedar Porque se acaba De agenciar la casa Pasada De lanza Se me olvidaba Que tenía ese hueco Para ese personaje Bueno Para un personaje extra Muy bien De momento Por lo menos Para pelear Lo básico Está bien Pero ¿Sabes qué? Si voy a quitarlo De en medio Se Hay mucha nube Hay mucha nube Mi loco Ya me está empezando A dar pendiente Hijo de su madre Voy a tener que quitar Está bien Mi pedo Ay muy bien Al fin terminamos Perfecto Voy a recoger Esto Voy a hacer Agregar más habitaciones No descarto Que cuando ande La mina Me encuentre algo De momento Pues el ojo De Cthulhu Ya no No salió Pero mírenlo Ahí Anda el cabrón Entonces Quiero que pasen Las noches Siento yo Que entre más Lo esté viendo Más me va a tronar Luego Pero esperemos Que no Necesito hacer Estos de nuevo Ya que al final No necesité tantos Así que Vamos a dejarnos Unos 200 Ok Esos también Están curas De Heira Que bendición Todo lo que se ve Poeta va a ser Pues una mixteada Porque esto no tiene La textura Pero todo bien Ok Voy a necesitar Para tres cuartos Más Bueno para seis De una vez No voy a perder Tanto el tiempo Va a ser Puertas Van a ser Una Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Voy a necesitar Van a ser seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya después Les iré cambiando Lo que vendría Haciendo la decoración Son seis También Vamos a agarrar La pared 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 ¿Dónde está la pared? Pared No No quiero de cactus ¿Dónde está la pared sencilla? Aquí estás Acá estás Acá estás No voy hasta lejos Desgraciado Pared de madera Esto ya luego Podemos replantar Porque tenemos semilla Entonces Subimos por aquí Me intriga saber Que otra skin Tienen los otros personajes La verdad Ok Es hasta aquí Si no Si Ahí va Peinado para atrás Vamos a Cambiar esto Por la masa Los hongos Luego me van a servir Para ser buenos Está bien el área No me parece tan mal No se mira Como que está quedando Muy feo Esto me llega hasta aquí Está muy bien Vamos ¿Qué dolor de pierna Traigo ahorita? Muy bien Ya quedó peinado Para atrás Ya nomás hace falta Poner lo que falta De iluminación Era aquí arriba Son tres Aquí nomás Era una De este lado Como abajo Como aquel lado Son tres Eso que sobresale Lo voy a dejar No le tengo broncas Irán Mario el pintor Ha llegado Vamos a ver ahorita Cómo se mira El camarada Ir ahí arriba Ay viejo Ahorita voy a ver Entonces En teoría Ya están Para que habiten Mario el pintor Acá está Mira Vamos a verlo Bueno Le faltó Pero pues está bien Está bien No 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 para nada Agustín Vamos a ver Qué No me gusta Tanta gente Me regala Sí Cómo no Ni modo De momento Es lo que los cambio Pues nada Eso está para coloniar bloques Eso está para aplicar En recimiento Muy bien Pues mira Por lo menos esto ya está Ah me hace falta Mira La antorchita aquí en medio También Ajá Sí Bueno A la altura de mi jeta Ok Vamos a guardar las cosas Que no nos sirvan Vamos a ver si tengo También más Estrellas Nomás tengo Cuatro ¡Hala! A verlo Y ahora nomás Es Samus Fíjate Este es 40% De potencia de pico No, sí Me viene mejor este Lo voy a hacer de una vez Son 10 Un hacha Y una masa Si me alcanza Muy Ah mira Te voy a vender este El hacha Siento yo que me viene mejor La masa Creo que puedo hacerme También el hacha Esto lo voy a vender también Mínimo ya de hierro Ya vamos cambiando A ser menos apestosos Viejo Mira nada más Mira nada más Tienda Es Ah la demoledor Mira esto me sirve Pero más Estas son las que van a servir En el futuro Lo que vendría siendo esto Y esto es lo que voy a usar luego Ahorita mientras De hecho no sé quién me los compre Más caros Voy a ir con A ver este Poco de su máquina ¿Qué me das? ¿Cuánto? 13 Si es que me dan Demasiado poco Demasiado poco Me dan por las cosas Poní pedo Vamos a ir vendiendo Vender Lo bueno que ya fueron Ya llegando Estos güeyes No hay pedo Vámonos Yendo entonces A la jungla Para ubicar eso Y ver qué más Podemos conseguir Entonces por lo menos De la plataforma Ya está La mi tiburón Lo veo Lo veo serio Lo veo Muy difícil A medias Ocupo matar Todo lo que se mueva Y apuntarle bien Sobre todo Luna de sangre Otra vez Ay hijo de su madre Con el retroceso Si ya es un paro Para qué decir que no Y luego más con Irán Sigamos Sigamos Bien A dónde Lo que me gusta Es el regreso El daño que hace De regreso En caso de que se vaya O que mata un enemigo Es Y lo bueno Es que lo empuja De todos modos Así que todo bien 200 zombies Ya tengo otro De oro Muy bien Pues siguiendo A la mini tiburón Rebendo todo Y ahora sí Ya tengo un arma Más acá Ya con eso Sí me le puedo Enfrentar al ojo Mira Si lo ven ahí atrás Lo ven ahí atrás Como que No me he encontrado Todavía Fuga Sigamos No pasa nada Mira 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 A la madre Este personaje Es diferente ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Nada No más vida Está bien Está bien Y aquí necesito Como Ah ok Cuando tenga la morra Que me da los ¿Otra? ¿Qué pido? Ahora están vestidas Muchas de novia ¿Es alguna? ¿Hay algo especial? ¿O qué? Se me hace raro Mirámonos Que se lo chingue mi pato Que nos vuelva a dar El vestido Para venderlo Mira A huevo Mira Atrás no llega Halloween Ya me están dando Otro vestido Tengo otro brazo Aguanta El brazo del zombie Hace más Que esto Sí ¿Y? ¿Ya? ¿Pasamos la luna de sangre? Ni me di cuenta Ah cabrón ¿Qué encontré? Es un árbol A la madre A ver ¿Qué nos podemos encontrar? A la madre Yo no sé ¿A poco en esta madre Hay árboles? No me muero Otro de miel Lingote de tungstenos Bueno pensé Ah mira A esto me refería Nomás tengo dos Bueno está bien Porque miren Y ya nomás aviento esa madre Me voy Y ya me hace el favor Parece que acá abajo Había algo Simón Hay todavía una Para allá Déjame llevo esto 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 todavía no se acaba Respiramos Porque inmortales De momento No somos Y efectivamente Llegamos a ¿Qué? ¿Zona muerta? No, no, no No es Zona muerta Acá hay más árbol Parece Sí, de hecho Sí Qué loco Vamos ¿Qué tanto tiene esto? Una piraña Ya me topé Ya me la madreo en corto ¿Qué tanto árbol puede llegar a ser esto? ¿Sabes cuál es la única, bro? Ah, mira Mientras nos den estas bombas Todo bien No, y cuando Ah, cabrón A ver Acá abajo ¿Qué hay? Vendí muchas bombas Que me pudieron haber servido Pared de madera viviente Bueno, no se mira nada relevante Me voy Voy a dejarlo más iluminado Y voy a seguir para este lado Aquí mira arriba Vámonos Otra de esas madres Algo debe de estar cuidando ¿Qué? ¿Se acabó todo o qué? Tampoco que ya se acabó todo Ah, mira, mira A ver ¿Qué va a hacer por acá? Parece que sí Mira, se abre más cuevita Es muy poco, ¿sabes? Ah, la madre Hay más vías abajo Y se viene algo bueno Esperemos Hay demasiado slime de momento Pero pues mira Mientras ando agarrando minerales Algo Algo bueno debe haber Abajo Eso espero Eso espero La madre Ese gusano Mira Y sí Una casita Una casita viejo Una buena casita A ver Mira, me sirve también Parece que nomás Bueno, esto lo puedo vender Realmente lo que consiga Lo voy a vender Vamos a ir viendo Si costea Va Mira Ay Vámonos Por esto es que vale la pena La jungla Otro corazoncito más Ya ando queriendo Entrar a terreno pantanoso Vamos a chingarnos Una poti Mira Ay, a huevo Ay, viejo Otro corazoncito Qué bendición ¿Qué tenemos aquí? Masa Fíjate Está bien Más monedas La masa Creo que hasta cierto punto No cae mal Porque mira Básicamente hace esto Esa hada Mira Aquí está El chapucero Y la morra Que me vende las cosas Me voy a llevar esto Esto es lo que ocupaba El limo Viejo Me llevo esto 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 Pues me llevo Todo lo que se deje Para lo único Para que me sirve Estira Así uno puede Minar rápido Acabo Y eso Esos slime Son un dolor De huérfanos Me lleva la chingada Lárgate Lárgate Son los peores Slimes Que te puedes topar Deja Voy a recuperar Mi vida Acá arriba Ah Su máquina No Neta Que Ok Me acabo de salvar De puro churro Otra bombita Por aquí Voy a tirar Esto 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 Todo El block Ahora si Tenemos la máquina Para exprimir Ya con esto Podemos sacar monedas Solo necesito Encontrar limo Y se acaba el show Y corazoncito Bien 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 Y más que perfecto Estamos Encontrando Cosas buenas Creo que Acabo de encontrar Una casa ¿No? No Ojo de su madre Este pinche Slime Castroso A la madre Me envenenó Y dura Veinte segundos Güey Que pedo A la madre Cinco segundos Para Potty Cinco segundos Dice que hay Un chingo De enemigos Cerca Muy bien Spawnean En caliente A la madre Vámonos Uy Tenía que largarme Me va a cargar La barn Ahí está Lo sabía Demasiadas Demasiadas Cosillas A la madre Se mira bien Copa pistón Mi boomerang Ya se quedó Atrás ¿Dónde estoy? A la madre A la madre Llegó Una zona Culerísima Viejo Que bendición Que bendición Que bendición Culeriza Simón Horrible Ojete Lo que quieras Esta zona Esta área Está horrible Por esos Bichos Más que nada Vámonos No Esos me van a hacer Cagada Ah huevo Ok Aunque muera Creo que ahí es El infierno Viejo Necesito salir De aquí ¿Qué es eso? Vámonos Se llama Me van a papiar Vete 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 Ah huevo Bomba escarabajo Necesito reponerme La vida Vámonos Vámonos Largo Más vale aquí Corre Que aquí murió Que sonata No tengo ni idea De que conseguí Estungsteno Simón Aquí hay un montón De cosas Realmente ¿Sabes? Me lleva La chingada Ay las esporas Mira Mira nada más Mira nada más Mira nada más Más esporas Cosas de miel Cuadretos en mielados Vámonos Las esporas Las esporas Seguimos teniendo Más minas cuevas ¿Qué es eso? Un caballero No sé Qué es esa área Pero Acabo de encontrar Otras Otras vías Sabes que Vámonos Rápido En corto Eso es material El demoniado Ok Eso se madre Se me hace El limo Acabo de encontrar Hay algo más De un árbol Pero eso me da Esto es lo que quiero Con esto Ya tengo Slimes infinitos Vámonos Más esporas Zona de miel Cofre ¿Qué me das? Otras botas Coger todo Ya miré Que voy a vender El cofre Ahí era Otro corazón Hijo de su máquina Este es el limo Que les digo Que ocupo De hecho Me voy a llevar Este limo Y con eso La hago No tengo Vamos El limo Aquí es la vida Ay no Este méndigo Es la Mojete Ah su máquina Avispón Avispón Te mueres Por favor Mira esto Esto es lo que me da A huevo Diecisiete Vámonos Me meto aquí Como si nada Aumenta la regeneración De vida Esto es bueno Voy a ocupar Uno de estos En la casa Es que sigue habiendo Más acá abajo Piraños A huevo Lo que encuentre Acá acabo de encontrar Lo de otro árbol Vámonos Tres de oro Eso lo puedo vender ¿Sabes qué? Vámonos Creo yo que ya consigo eso Fua Mucha vuelta Con esos tres A ver Tienda Te vendo Esto Ok No Estas son las que ya Tenía Te veo Ay mira estas pociones Estas son las buenas La caída de pluma Ni alca Eso se queda para el infierno Pero ahorita no las ocupo Vamos a vender También la escarabajo La mayoría de ladrillos Ya me la voy a guardar Vamos a vender esto Esto Las esporas las necesito Lodo Ay aquí está el limo Ah donde la naturaleza No me interesa Esta es material Pero esta Pero esta también Vamos a vender esto Esto No mames Regeneración de báculo Vamos a venderlo Poción de espinas Vamos a vender las dagas Vamos a ver Que nos da con el limo Esto si lo voy a vender Esto también Esta de slime Me sirve Ya va a ser Muy tonto Que no consiga Lo que necesito Con 30 de plata Y al fin tengo La tan anhelada Mini tiburón Ay cabrón Ahora necesito balas Muy bien Ahora si a comprar balas A lo desgra Ahora si Puedo pelear Guardo las cosas Y mira Sa huevo Y de hecho Las puedo mejorar Con lingotes Creo No me acuerdo Pero Ya estamos peinados Para atrás Aquí en minerales Ahora si no tengo nada Ok En armas Bueno no En arrojadizos No pociones Vamos a dejar estas Estas son muy buenas Me las voy a dejar Para cuando peiné con jefe Estas son las que uso Normalmente En especiales Pues ya los vendí Jeje Variedad Voy a dejar No esto lo iba a dejar acá En semillas Voy a dejar Estos aguijones Vas a ver que con la mini tiburón Nos va a empezar a ir mucho mejor Bloques Vamos a dejar esto Que nos sirve Ah mira El bloque en mielado Creo que nos servía aquí Mira ¿Ves? Candelabro de miel Entonces ya podemos hacer Más cosillas Pero necesito La miel líquida Para tomarme La que también sirve Como poción Vamos a dejar Entonces aquí Vamos a moverlo De madera Aquí El hacha Esto aquí El eslami También lo voy a dejar En arrojar En armas Pues realmente Bueno si Para cuando se me acaben Las Aguanta Variedad Voy a dejar Esto Esto En minerales Creo que todavía Me quedó algo Para la otra vuelta Voy a comprar Más bombas De hecho Para poder Minar Más rápido Aguanta Armas Arrojadizas Sería esto Esto El slime Lo voy a dejar En semillas Las antorchas Ya se las saben Mi espetito Balas Ya tengo Esto Hasta aquí Se queda Y pues El dinero Sobre todo Pues lo dejo Aquí En esta parte ¿Sabes? Pues mira Dentro de lo que cabe No nos fue tan mal Tengo para hacer El invocador Pero Voy a ver que Para armar Una zona de pelea Donde está Lo de la abeja Igual Eso lo hago por fuera No sé O si no Esto es aquí mismo ¿No? Lo bueno Es que ya tenemos La mini tiburón Por lo menos Mira La de Fíjate Terminamos yendo La jungla Terminamos con más corazones Chingón La mini tiburón Aunque nos salió más cara No chingues Entonces ya la tenemos Ya es un arma más Más decente Entonces Fui a la jungla Conseguí más corazones La mini tiburón Ya hice La zona de La zona de pelea Que pues igual Está más decente Ya con el dinero Que consiga Se hace Igual no nos enfrentamos A un jefe Pero yo me imagino Que sobre la vuelta Voy a preparar todo Para pelear con el ojo De Cthulhu Me voy a preparar bien Y Y pues nada Sería todo Entonces aquí Hex Me despido Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!